y hola cómo estamos amigos sean bienvenidos aquí un vídeo aquí apreciando la naturaleza la sede salvador 4k aquí estamos miren ve a veces no lo enfocamos también así que pasa chelito ahí está ya está de toque va venga si chelito ahorita lo vamos a hacer que 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 ande con nosotros aquí una aventura ahorita son las aventuras de la gladis en las aventuras de la gladis y sus caprichadas así se llama yo quisiera saber dónde está la gladis allá está bien este vídeo se llama aventuras de la gladis y sus aventuras no se llama se llama aventura de la gladis y sus regañadas las aventuras de la gladis y sus regañadas recuerdas obvio qué pasó trabajando anda sin camisa pero ya me estás regañando porque me estás regañando ya porque es la verdad se presenta con ropa con ropa entonces no me vas a dar trabajo no es merecido que no te pague ahora hija pero ahora yo soy el camagrógrafo es que él no anda sin camisa espérate como que no van a andar sin camisa vaya hoy explícame bien y qué le pasó a este atamarrado para explicarme qué andas haciendo ahorita ahorita miren niño ahorita ando agarrando la costumbre bacana hasta con cariño le anda llegando ya de gallina vaya gladis tu misión es ya se ve no va a meterla a la máquina y bueno que dicen que eso no corta de dominada porque es de bule si es de bule no lo puedes hacer y cuando lleguemos a matar ahora pollos y mira yo no te he visto agarrar ninguno y no lo está agarrando no sea cargando una vaya hijuela vamos a ver se agarra una gladis te invito a una soda no importa que sea chumpa no 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 vaya que ya ve que está ya ve la guinea que no 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 como no 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 dale pegla y la gladis o aventuras así no la gladis o regañada no me gustan a mí por eso la gladis y sus aventuras venga dijo va ahorita la misión es de regañar al chile regañarlo y ya te lo llevas pues desgraciado y para donde vas pues chile es que espere se tiene que agarrar unos 4 no no y está para los hombres y agarrar la calle agarrar el cuello pues ahorita la misión de la gente no lo agarraron ahorita son las aventuras de la gladis y su regañada yo no me doy por vencida algo tengo que agarrar y agarrarte una hinchada algo tengo que agarrar algo tengo que agarrar como malo oye esta hinchada pero la agarré y mira a ver deja a la pobrecita mira de libras de caca mira me vamos puede gradillar cuántas son por todos que vas a matar 20 10 gallinas para la misión o sea que hay una misión ahora la misión es de pelarlas la misión de pelarlas y de comerlas la misión de pelarlas y de gallinas oye chivo pues vámonos pues vamos ya la tenés toda ya vamos pues cabales imagínate que pasó que pasó son los pollos de aquí cuántos hay y cuántos harían allá no las gallinas no papá esas son aparte porque es para una misión misisión misisión ajá ah pues faltan más no sé cuándo tiene que que te llevaste dos o tres gladi estas son tus aventuras y tus regañadas tus regañadas ajá cualquier cosita cualquier error que le mire al chile regañamelo cualquier a todos estos son tus regaños ok porque lo sirven de mucho a mí me ha reiniciado el window como una vez pero yo entendí yo entendí ya sé cómo lavar bien en esa cosa yo sí 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 claro claro y ahorita que va pues usted dice que yo me diera una misión para que no ya no grande ya te vas a cansar y te vas a ir a dormir rápido si estoy viendo algo muy rico muy rico es que el chile viejo el chile mire viejo y vamos a hacer un chile lo vamos a dar a una misión de hacer ahora también un chile es que vos mira a ver eso es lo que eso almiro de vos que vos de lo que de lo que encontrás haces cosas de lo que encuentro si va a mi mira a ver puedes hacer una pupusa de esa vos sí se puede se puede con bueno con quesillo y oro que se puede hacer también de cuajada cuajada recién hecha de queso vaya esto se alcanza ahora para la misión también va pues sí entonces ya lo vas a seguir este carriereando carriereando cállate no te has dicho de que el papel a los pollo pero con la máquina no quiero pero cuesta no vamos y eso es la misión que vamos a tener vamos bicha mira cualquier cualquier error que tengas regañamelo regañamelo oíste cualquier errorcito porque ajá si ahí viene ahí viene la besi también y ustedes semejantes sí ajá besi a ustedes para andar a las almendadas pero ahorita ¿qué va a pelar gallo gallina? para acá no me dejaron a pelar el gallo a lavar la caca de la calle no a ver la de la gallina a mí me dijeron vaya a pelarle el gallo a la de la y me dijeron no lo que pasa es que ese no tiene chorcha no no tiene chorcha ¿por qué? porque está chiquito ¿cómo la 10? 5 varones 5 varones ay faltan 5 ¿cuántos va a agarrar? misión anda agarrarlo chules vamos 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 la misión la misión mirave 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 que no ve el huevo que ya lo iba a quebrar niña eso no veba otra cosa si ve vas a creer mira como no tiene pelo va a decir se lo va a cometir ¿sabes cómo llaman estos videos? ¿cómo? se llama venga 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 ¿cómo llaman los videos de estos? aventura y sus regañadas la gladi su aventura y sus regañadas mira no voy a cometer ningún error que te va a llegar por detrás y placa si es la regañada de la gladi ¿dónde hay que dar cuidado? y todos echa la bolsa ya me parece mi abuelita ¿qué pasa gladi? por eso es que el huevo porque el verano tiene a ver desde cuándo este huevo y también igual a la vez y que no lo ven este no tiene de ahora ni de ayer ayer era de pegarle una regañada vení a la cárcel no veas es que vos tenés que ir esos son dos regañadas va que este huevo no es de ahora ni de ayer del reseco el viejo ya mira mira de ahora de ayer a ver si le pasó encima acá si no lo vio como no tenía ajá pero es que huevo ya es sí pues sí agarra 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 valtan 4 valtan 4 vamo ve si vicio agarrar uno ve si gallo gallo ese gallo ve ese gallo ve ese todos gallos aquí ve que hay bastante ve ¿por qué es eso ve? es rojo jajaja 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 que grave que parece suceso pero ustedes tan jóvenes cuando están 3 vaja una maldición tiene engorda agarralos agarralos agarralo una reañada como nosotros si hablan duro la sirenita a la joana del medio le pasaban a la de en medio qué desgracia 7 si pesa bonito 5 libras mira a la vez y vamos a ver cómo agarró ves y bolo corriendo anda eso es sí porque 1 Falta, falta uno.